Estaba ya cuando pasó eso, y salió puyendo, que no sonaba. ¿Cuál es el deber de ese señor? Agarré ese señor. No, usted no se va a putar. Pero aquí con dinero, aquí con dinero se ponde. Doctor, ¿puede explicar la circunstancia que murió la persona, las heridas que presentaba? Tenemos un alcoholismo de aproximadamente 42 años de edad, el cual presenta heridas de armas de fuego a nivel de toras anterior y de vión facial. ¿Cuántos disparos tenieron? Se vieron dos hasta ahora. ¿Algún disparo se les quedó dentro? ¿O fueron dentro de esa línea? Eso se lo sabremos a través de la autopsia, porque está un poco opaco ahora, pero se va a llevar ahí hacia Santiago para hacer soltos. ¿Y cuándo usted cree que se le podría entregar cadáver a la familia? Eso dependiendo del tipo, la cantidad de cadáver que tenga allá en Santiago. ¿Ahora en estos momentos se lo van a trasladar inmediatamente? Sí, se va a hacer el traslado hacia Santiago. ¿A su nombre, doctor, por favor? Doctor Armando Reynosa. Muchas gracias. ¿Quién abajo? El dueño de tu cuello. Dios, eso es un derecho que uno tiene. Vamos, vamos. Tampoco vamos. Abreme el permiso. Vamos a darle para arriba. Esto no es... Vamos a darle para arriba. Oye, pero estamos la grabamos cara. Dejado aquí. Estamos la grabamos. Vamos a empezar. no 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 no